Pero es que yo me he hecho la mierda esta vez, lo que se lo sabe. Quiero hacerlo. ¿Tú qué te lo has hecho? Dientes de león y estás diez. ¿Diez qué? Dientes de león. Vale, hay diecisiete. Yo tengo dos, así que hay dieciocho. Con dos más os hacéis uno cada uno. Vale, dame los dos que tienes. Lobo. ¿Qué? ¿Tienes dientes de león? No. Vale, necesitamos dos más. Yo estoy poniendo aquí panales. Yo es que soy Mr. Talar. Toda esta madera para vosotros, jugadores. Ah, por cierto, que la mierda comidita es guapa guapa. Ah, sí. Sí. Mira, toma. ¿Cómo era esto? Aquí te divido un montón. Te doy aquí esto. Toma. O sea, está bastante bien, ¿verdad? Bueno, ya tenemos aquí tres colmenas. La semilla para que la quiera. ¿Qué? Necesito que consigáis una esta más. ¿Una qué? Eh, del diente de león para hacerte tu esta de flores. Ya tengo. ¿Y dónde está? ¿Cómo son? Amarillas. Una florecillas amarillas en el sol. Es que dais mucha luz. Todo es amarillo. Toma, Karina. Ahí tienes los dientes. Sí. Chale. Qué agresivo. Sí, güey. Me miraba un jabalí mal y le tuve que quitar la huele de esas piñas. ¿Qué? ¿Cómo? Yo. Coróneme. Ahí tienes. Debería dejar la mitad de mi mierda que tengo encima. Corona. Soy divino. ¿Dónde está la...? Bueno, gente. ¿Nos partimos la boca contra un bicho gigante? Sí. Vale. He hecho muchísimas antorchas. Demasiadas, a decir verdad. Pues es para... Espérate. No sé para dónde es. Creo que es para. Tengo que ir al desierto. Qué bien. ¿Para acá? Sí. Gente. Seguidme. Voy. ¿Dónde estás? Me he perdido. Para el único en lo que estamos los dos jugadores. Calla. Estoy acostumbrado a que salgan los nombres en el juego, ¿sabes? No en el minivampo. Sí. Vale, ya entendí. A por ellos. Voy con un garrote. Yo tengo un arco, chavales. A por ellos. Quiero una antorcha. A ver, según este hombre, tenemos que quemarlo. Se estima descuidándonos un momento nosotros. A por ellos. Ya me he cansado. Cardenal 13. Vamos. A ver, supuestamente hay aquí enfrente. Ah, esto lo descubrí yo también. Después de ese último lo descubrí yo. ¿El qué? El bicho este. Ah, pues este es el que tenemos que matar para... Sí, pero hay que hacer un ritual para invogarle. ¿Y qué hay que hacer para hacer el ritual? No, 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 no. Lo que pude. Hola. ¿Algún ritual? A ver. Has encontrado el lugar de invocación de uno de los desterrados. Aparecerás si haces una ofrenda correcta al de la otra. Pero debe ser muchísimo cuidado, pues no son presas fáciles. Acte con un arma poderosa. Ponte tu mejor armadura y llénate bien el estómago antes de enfrentarte a uno de ellos. Vale. Esto, nada. ¿Una antorcha? Nada. A lo mejor es la cabeza. A ver. La cabeza. Da caza a su raza. Eh, pues... ¿Qué raza es? ¿Es un caballero? No, es un ciervo. Lo tengo. Ahora vuelvo. Vale. Que yo tengo cabeza de... Bueno, escúchame, ciervo. ¿Me das tu cabeza? Cariño, cariño. ¿Qué? El jabalí. Ay, perdón. Claro, yo tengo encima cabeza de jabalí, pero no de ciervo. Pues entonces habrá que matar ciervos. No, no, si yo ya lo conseguí, pero la guardé en base. Ah, pues en algún lado tiene que estar. ¿Qué si? No, no, si yo sé dónde lo he guardado. Si lo he guardado hace menos de cinco minutos. Ah, vale. Ah, ¿tiene escudo esta mujer? Bueno, pero ya te ha quedado lejos, eh. Como va a hacer que me baste el culo, ¿no? ¿Cómo que escudo? Sí, me he hecho un escudo. Ah, pues yo voy a Antorcha. Me da pela. Yo... Full... Full de energúmeno. ¿Cómo tiene que ser? O sea, yo si no me parten mínimo todos los huesos del cuerpo, no... No, eh. A mí si no me mete las castas por el ojete, no... Claro. O sea, por favor. O sea, por favor. Vale, gente, ya voy. Ya voy con nuestra muerte. No, no, no. En forma de cabeza. Bueno, entonces el de jabalí también lo tenemos ya, ¿no? Que sí, tenemos dos concretamente. Pues ya que tiene caída excesiva el arco. Bueno, pues ya lo sabes. Mejor comprobarlo antes de invocar el jefe que una vez que estemos frente al jefe. Oye, tío, que si se mejora el nivel de arquería, pues va más recto. Bueno, gente. Últimas palabras. La vida es una y esta es carnaval. Ok. Bueno, gente. Cuenta atrás. Que va a ser lo que tarda en llegar. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Son dos. Me cago la puta. ¡Papalotra! ¡Y yo se espera aquí! Yo solo tenía una. Así que a matarte, Ross. Lo tienes que dar al número, ¿eh? O sea, tú tienes la cabeza aquí para dar al 7, dar al 7. No, está en el 8. Volverá al 8. ¡Tres, dos, uno, cero! No, es que necesito dos, literalmente. Dos cabezas. ¡Papalotra! ¿Pues hay que es, tío? ¡Un cero! ¡Hacete consecución! ¡No te vayas, hijo del punto! Sí, lesiones del punto! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Y otro para el ciervo, voy a tratar de esto para invocar el ciervo. Es planada más guapa hay aquí al lado para el tema del jefe. Es planada que ves en cualquier videojuego y dices, aquí me voy a enfrentar a algo tocho. Pues está aquí. O sea, es como todo lleno de árboles y de repente una zona enorme sin un puto árbol. Claro, y te vas a enfrentar a algo tocho. Oh, cerdos. Vale, vale. No, le metí el fechazo por el culo y pues se murió. Bueno mi gente, ahora sí. Aunque es pelearlo, no. Es el guerrero. No, me da cuenta. Hay dos muy cerca. Sí. Intuyo que perderás las cabezas de ti, ¿no? Eh, supongo. Vamos a intentarlo. Si lo conseguimos, guay. Y si no, pues a hacernos más duros. A ver, yo encontré Silex en un cofre. Está en casa. A ver. Nah, da igual. Dame... Estoy llegando, jefe. Dame la cabeza a mí y yo invoco. Tú aprovecha y aléjate, por si acaso. Eh, detrás, 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 chicos. Oh, oh no. Arde por tus pecados, vil pecador. Se ha vuelto. Uy, uy. Se ha vuelto. Vale, se vuelve. Bueno, ahora sí. Gente. ¡Por los dioses! ¡Aaah! ¡Corre, corre! ¿Qué está pasando? Eh... ¡Puta roble! Eh... ¡Uuuh! Ahí, ahí lo tienes. Oh, venga, va. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Hostia, terrible! Um... ¡Élón! ¡Está partiendo la madre! ¡No, no pasa! ¿Qué? No pasa nada Hola Yo, yo Mi sacrificio Mi sacrificio No fue en vano Gente, 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 aguantad Que doy vuelta Hagáis lo que hagáis, no palméis todos ¿Vale? Vale, no prometemos nada, pero vale Lo importante es que sobreviva mínimo uno Para no perder el combate Le estoy toreando en una roca Pues torea, torea Demuestra de donde tiene sangre Eloy, vete Ya aguanto, ya aguanto Lo importante es que no palme Te duele queima Los rayos atraviesan Los rayos atraviesan Le estoy aquí al lado, gente Me encanta porque escucho el grito de Eloy, pero no desde Eloy. ¡Gente, que ya estoy aquí! ¡Gente, esperarse! ¡Ya veo la barra de vida! Bueno, espérate, que yo tengo que recuperar mis cosas, que yo voy desnudo. Bueno, pero yo ya estoy. ¡Hola, gente! ¡Hola! ¿Dónde está mi cuerpo? Un poco más adelante. No me juro que se va. ¿Qué? ¡Eso! ¡Le quema un poco! ¡Vamos! ¡Que no pasa nada! ¡Que yo uso la estrategia de San Fermín! ¡Véase! ¡Corre! ¡Eloy! ¡Llegan! Sí, no, tú no te preocupes, sí. Yo tengo más estamina de la que parece. Yo no tengo 50. Yo la tengo en 90. Sí, de por todo lo que... O sea, mi trabajo es correr. ¡Corre! 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 ¡Es decir, un esqueleto tiene un pierdo gigante con rayos! No, 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 no vuelvas. ¡Va, tengo todo ya! ¡Corre! ¡Ayuda! ¡Corre! ¡Corre! ¡No, no, no, no! ¡Eloy! ¡Eloy! ¡Del qué te haces quieto, cabrao! ¡Leo, ¿dónde estás? ¡El WATER! ¡Qué te haces quieto! ¡Siga ahí tu flecha, Eloy! Es que me ha dado el esqueleto. No puedo hacer más. Corre. Yo es que... No puedo correr más. No puedo correr más. Me conseguí vestir. Eloy, no pasa nada. ¡Yo voy! No pasa nada. Solo quemo un poquito. He bloqueado el baño, pero estoy en falle. This kill is on fire. Y no del falle que me gusta. Me bloqueé con una rama. No, Lobo, no. Lo bloqueé con una rama. Vale. Eloy, ¿sabes lo que toca, no? Sobrevivir. Sobreviviré. Hay que aguantar. ¿Qué está corriendo? Venga, gente. ¿Qué voy? ¿Qué necesitas para hacer flechas? Bueno, no sé. Luego, mira. Toma. Escúchame. ¿A cuánto yo, el ciervo, ibas tú a hacer flechas? No, Eloy. Eloy. Vale. Vale, espérate que voy para allá. Estamos toreadándole. Eh, ciervo. Venga, que está casi por la mitad de viva. Gente. Ahí, Fede. Aquí por un ratito. Yo, yo, yo estoy por aquí, eh. Eloy, tú, ve. No, 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 no. El dialogar no sirve. Vale. Tranquilo, lobo, ha decidido que tú eres más suculento. Sí, 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 sí. Lobo, no sé yo si eso es mejor, ¿no? No, no, sí. La verdad es que sí. Se me da bastante bien torearle. Yo estoy a doce de vida. No sé ni cómo estoy sobreviviendo, lo bueno. Come, come. ¿Come? No, no, ya. Si es que ya no puedo comer más. Bueno. Me voy a dejar, me voy a dejar de ganar. Luego tendrás que aguantar, eh. Sí, no, no, si, 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 yo no tengo problema, si, eh. Oye, que se ha, se ha quedado quieto. Me ha dado mucho, me ha dado mucho susto. Ah, solo le he tomado madera, vale. Joder, pues. Tienes para elegir, eh. No, ya. Oye, ¿alguien está viniendo? Sí, yo ahora mismo. Lo digo porque él está muy cerca y me estoy quedando sin energía. Vale. Ve, 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 que eres la calle y me he perdido. Estoy yendo lo más rápido que puedo. Confío en flecha, muy bien. Opa, ya. A ver, que está muy cerca. Que esquivadita más guapa la acabo de hacer. Aguántale, niño, que estamos llegando. Aguántale, aguántale. Vale, 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 vale. Cuando veáis su barra de vida, ya me puedo despreocupar más. Uf, 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 uf. Qué cerquita ha estado eso. Ahí lo lleva. Vale, yo la vía, yo la vía. Vale, vale, vale. Tengo que ir a por mis cosas, no se voy a ir. Ven para acá, aléjate de la tumba. Uf, hola, Eloy. Hola. Uf, 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 uf. Me voy a aprovechar. ¿Cómo? Ay, ay, ay. Ven aquí, coño. No te jodme. Déjame alargar en paz. No te jodme. No te jodme. No te jodme. Me voy, tu paputa. No te jodme.